¿Quieres saber cuál es mi legado? Mi legado, le va a gustar a todo el mundo menos a ti Pa' tu mujer venir, se tiene que pensar en mí Hay uno que prive en bailarín, también en fortachón Y en el toto a su mujer le dejamos un chichón Yo vengo controlando de los tiempos de manyao Mamá huevo de caballo de mayao Tú nunca te has buscado, mejor quédate callao Si no estás frío, con el alto tiene un poli sacotao No tienes pito a la pina, ni caje bala Etenes los granos pa' vaciarla, pa'lanti no se embala El que na' son herreras, te corren el autódromo En la calle y en la acera, te veo en cancaneo Haciendo mueca, mis shows mundiales y los tuyos de discoteca Cero divareo, vámonos directo al grano Tu envidia y demagólla, te convierte en un gusano Yo me despierto en un pH de 20 melones Y en el parqueo tengo 12 millones Ay sí, estamos harto de los carros y los penjao Pero rama con tu abuela, tú viví alquilao Que quieras pa' que se prepare pa' la guerra Tengo un peine que te deja pa' que te eche en tierra Los tontos son pechar la leche y yo le tiro miau Un polvo de una hora caliente, pisado No hay forma que el loco se le salga en la cabeza Deja más tu mana pa' estar conmigo, reza Me la comida, desayuno, te comida y cena Y en la madrugada le saqué la maicena Baila tu cuerpo, alegría, macarena Mueve esa chapa que es la mamacarena Baila tu cuerpo, alegría, macarena Mueve esa chapa que es la vaina tabuela La pistola recorta de mi coro tiene un funky Y en tona más duro que el lifonzi Qué lindo suena la corta en autotune El alfa en RD, tiny, con lunitune Qué lindo suena la corta en autotune El alfa en RD, tiny, con lunitune 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 Tú sabes lo que quiero, dónde estás No le paré bola, voy pa' allá Saca a to' que voy pa' allá Voy pa' allá, voy pa' allá Popopopopoppo, voy pa' allá Saca a to' porque voy pa' allá El mexicano me espera en él, he pa' allá Va a darle po' un piniento De Europa, no me vienen a buscar Los recibe Chapulin y los riega todo allá Voy pa' allá, saca a to' Me quedo en Italia Vámonos de shopping, que la chapa es tan sicaria Culiteta, como debe ser No me gusta tocarla si no te acaba de hacer No hay mujer que me diga tú eres el hombre que yo quiero Yo soy agosto, en enero y en febrero Que fluye el efectivo, la libra de telina Tipo te hacele cinco como Pina Que fluye el efectivo, la libra de telina Tipo te hacele cinco como Pina Que linda sona la corte en Autotune El Alfa en RD Tiny con Lunitune Que linda sona la corte en Autotune El Alfa en RD Tiny con Lunitune Que lindo suena la corte en Autotune, el arpe en RD Tiny con Looney Tune. Antisocial, D-Producer, este es un reconocimiento de GMP, al amor. Fue como magia que cayó del cielo, un mirado del Señor fue el fruto de este amor. Una sonrisa y una caricia, si algún día lo vuelvo a ver, mucho más la luz. Quiero que sepa, quiero que sepa que yo nunca te olvido, que yo siempre te amé. Y aunque yo lo veste, esta canción es para ti, con dedicación. Y que sean muy felices, donde estés, donde estés. No llores si te hago llorar, no sufras si te hago sufrir. Y el propósito de esta canción, es que sepas lo que siento por ti. El mundo da vuelta y será, me sorprenda un día sin ti. Y antes de verme partir, quiero que sepa que yo nunca te olvido.